Me imagino que tiene que ver con que las publicaciones en el boletín se activan a las cero horas de cada día, pero aún siendo un chiste, yo creo que es intolerable, sobre todo para una persona con la experiencia que tiene el portavoz en temas de desarrollo rural y recursos naturales del Partido Popular. El señor Ventacueli está proponiendo que la Administración del Principado incumpla una ley que está vigente. Se está engañando cuando dice que la ley ya se ha modificado en el Parlamento, no es cierto, ha iniciado un trámite, una proposición de ley, pero queda todavía mucho trecho por recorrer y en todo caso, en este momento está vigente la ley actual que obliga a acotar. ¿Por qué acota la Consejería? ¿Y por qué ha acotado un número de tareas muy importantes? Porque en el mes de diciembre, y no se nos ha olvidado a nadie, Asturias sufrió muchos incendios y muy importantes que quemaron mucha superficie, y lo sabemos bien, en el occidente de Asturias y particularmente en el Franco. El señor Ventacueli intenta engañar, yo creo que no lo consigue, cuando dice que los acotamientos además son por muchos años, efectivamente, porque lo que prevé la ley es la recuperación del terreno y de la vegetación afectada por los incendios a su estado anterior al incendio. Cuando se acota por 10 años, por ejemplo, se está acotando superficie forestal, no pasto, que es aquella superficie que más interesa a los ganaderos. Por lo tanto, el señor Ventacueli intenta engañar a los ganaderos y a la opinión pública con todas estas cuestiones. Lo que hace la Consejería es cumplir la ley, que es a lo que estamos obligados, con absoluto respeto para el marco normativo, teniendo en cuenta, por supuesto, que lo que se pretende es la recuperación del terreno y de la vegetación afectada por los incendios y siempre procurando evitar hacer daño a los ganaderos, a los que, por cierto, jamás hemos relacionado con los incendios. De las declaraciones del señor Ventacueli, parece que se desprende que hay una relación causa-efecto que hasta ahora yo nunca había escuchado en boca de ningún portavoz político.